... ... ... ... Atrevida... ... Es esto de la madre, cada vez que yo soy de la jale. Con este pinche desmadre, que son esas cosas. A poco crees que yo bien, happy, limpiando todo. Cuando llegue para atrás, quiero que esté bien spotless. You hear me? All right, and dad. All right, and dad. Hang on, ¿eh? What the fuck?